A los 12 signos del Zodíaco, bienvenidos a Zoróscopo Semanal de Bolivisión. Iniciamos con Libra, con esta predicción relacionada con el dinero y la fortuna. En 3, 2, 1. Contarás con un dinero extra, te permitirá regalarte algo. No inviertas en cosas ajenas ni en pagar deudas. Aprovecha para mimarte y complacer pequeños gustos. Te lo mereces Libra, has trabajado mucho y en este ciclo se genera demasiada ansiedad. Tome en cuenta que ahora más que nunca estamos conectados por las redes sociales. Visita mi página de Facebook, Paola Sánchez Bolivisión. Y quédate en casa Libra, no rompas la cuarentena.